... Acaba de salir, ahí lo tenemos, con una envergadura de 2 metros 80, 10 kilos de peso. El segundo buitre más grande del continente europeo. Solamente el buitre negro es capaz de superar. Su cuello, como veis, camuflado entre sus almas. A pesar de ser muy largo, porque él para alimentarse tiene que introducirlo dentro de las visceras de los animales muertos... ...para alcanzar todos los órganos viscerales de los que se alimenta. Ahora le vamos a hacer un vuelo más cortito hasta esta otra percha para que tengan la oportunidad de verlo más de cerca. Y ahí lo tenemos. Existen tres subespecies de esta especie. El más pequeño de todos, en el continente africano. Aquí lo tenemos. Está acostumbrado a hacer varios vuelos repetitivos y eso ha condicionado a que nuestro buitre haya salido volando hasta la otra percha de nuevo. Lo llamaremos de nuevo. ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Hop! 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 ¡Hop!